El Evangelio es para junio 4 de 2019 Después de que Jesús había dicho estas cosas, miró al cielo y dijo Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te pueda glorificar a ti. Dado que tú le has dado toda autoridad sobre todos los pueblos, de dar la vida eterna a todos los que tú le has dado a Él. Y esta es la vida eterna. Que ellos te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te glorifique en la tierra, completando el trabajo que tú me diste para hacer. Ahora, Padre, gloríficame a mí en tu presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que el mundo existiera. Les he dado a conocer tu nombre a ellos, a quien tú me diste del mundo. Ellos eran tuyos y tú me los diste a mí. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora, ellos saben que todo lo que tú me diste es tuyo. Por las palabras que tú me diste y que yo les di a ellos, y que ellos han recibido, y saben en verdad que yo vine de ti. Y han creído que tú me enviaste. No te estoy pidiendo, yo te estoy pidiendo por ellos. No te estoy pidiendo por el mundo. Pero también por aquellos en los que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío es tuyo. Y yo he sido glorificado en ellos. Y ahora, ya no estoy en el mundo. Pero ellos están en el mundo. Y yo estoy yendo a ti, Padre Santo. Protégelos en tu nombre. Que los que tú me has dado, también sean uno. Como nosotros somos uno. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Hay tres momentos, hermanos, de los cuales yo quisiera hablarles el día de hoy. El primero es conocer. Y aquí corrijo a tantos hermanos míos, de la sede romana sobre todo, que piensan que conocer es como que sepas el nombre de Jesús. Con que sepas el nombre de Jesús y mis hermanos protestantes. Ay, tú nada más di que Jesús, y ya con eso. Esa no es la forma que Dios tiene de conocer. Para Dios conocer, aunque no lo creas. Y hay esta palabra, donde la Virgen le dice al arcángel Gabriel, yo no conozco varón. Como que no conoce varón, si ya está desposada, esa es la palabra adecuada, desposada, no casada, desposada, o sea, dada, comprometida, con este hombre José. Pues que no lo conocía. No, no lo conocía en el sentido semítico. Porque el conocer es precisamente tener una unión íntima entre hombre y mujer. Y corrijo a muchos de estos torpes disqueteólogos protestantes, que leyendo Mateo, hacen sus elucubraciones, y también teólogos católicos romanos, me consta, que dice, y no la conoció hasta después que nació su hijo. Pero no la conoció. No implica que sí la conoció después, simplemente, y no la conoció. No la conoció, punto. No estuvo con ella. Pero aquí estamos hablando de conocer a Dios. Es decir, que Dios entre a ti. Como lo dice San Juan Crisóstomo de manera tan hermosa. Que Dios entre a ti, a ti, adentro de ti. Y tú en él. Eso es conocer. Cuando nosotros podemos conocer a Dios. Tú te preguntarás, pero ¿cómo va a ser esto? Ya Jesús, ¿cómo es esto? No, no, no. Es una cosa de la carne humana. Es una cosa de Dios. Sobre todo, se da primero en su palabra. En aceptar la palabra, el Evangelio. Pero de una manera plena. Una vez que ya has creído el Evangelio, te dirás primero. Que bautizarte por un presbítero. Nadie más. Un presbítero o un obispo. De una iglesia real. De una iglesia real. Es decir, las únicas sedes son apostólicas. Punto. No, no hay otra cosa. Nadie que, es que yo quiero, yo creo. No, te sirve de nada. El bautismo. Y después, la crismación. O confirmación, como le llaman los romanos. Una confirmación real que el que te la confiera, verdaderamente pida por ti. Y una vez que ya estás en esa cuestión, vivificado para Dios y fortalecido en Él, entonces puedes participar de los sagrados misterios del cuerpo y la sangre. En nuestra santa iglesia ortodoxa, siempre se ha dado y siempre se va a dar con la ayuda de Dios, el cuerpo y la sangre a todos los fieles. Entonces, también puedes recibir al Señor adentro de ti. Cuando lo conoces, lo natural es que lo ames. Y cuando lo amas, cuando amamos a alguien, somos fieles. Tenemos confianza con ese que amamos. Particularmente porque cuando podemos amar a Dios, encontramos el bien, la belleza, el amor, la vida, el gozo, infinito, sin límite, absoluto, que es el único que realmente satisface el deseo de nuestro corazón.